Este ritmo pegajoso Me dan ganas de bailar Porque cuando yo lo toco Me dan ganas de bailar Rico, rico, rico está Rico, 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 eh Rico, 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 eh Rico, 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 eh Rico, 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 eh Rico, rico, eh El perro de Juanita Es un perro muy raro Cuando bebisita no pueden aguantarlo El perro de Juanita Es un perro muy raro Cuando bebisita no pueden aguantarlo Ese perro me ladra Porque no me conoce Si llego en la noche O llego en la madrugada Ese perro me ladra Porque no me conoce Si llego en la noche O llego en la madrugada Si llega un extraño, si llego en la noche, si llego de tarde, si llego de noche, si llego de noche, te quedo asustado Los zapatos blancos que Juana le compró, son pa' que no ladre cuando llegue yo Los zapatos blancos que Juana le compró, son pa' que no ladre cuando llegue yo Es tan educado que a mí no me hace nada, y si ve a un extraño, corre y le avisa Juana Es tan educado que a mí no me hace nada Y si ve a un extraño, corre y le avisa a Juana Si llega un extraño, guau, guau, guau Si llego en la noche, me quedo asustado Si llego de tarde, guau, guau, guau Si llego en la noche, me quedo asustado Y todo el mundo con el coronel Bueno, bueno, muéptico, muéptico, muéptico Si no está mi billete, en esta luna lo canto Oye, mami, vámonos pa' la plaza Porque está de borrachón Porque tengo mucha plata Porque tengo mucha plata Si no tienen que gastarla, regálame un acordeón Si no tienen que gastarla, regálame un acordeón Compramos un bajo y un saxofón, el contrabajo y el bombardino Y un clarinete, bandone, un cano y trombón Y es verdad porque la parranda es buena con música y con ron Y es verdad porque la parranda es buena con música y con ron Y es verdad porque la parranda es buena con música y con ron ¡Váilame! ¡Cantelilla, cantelilla! ¡Cantelilla, cantelilla!